En esta lección básica veremos cómo abrir en Hindenburg el texto de un libro. Uno de los puntos fuertes de Hindenburg, y que lo diferencia de otros programas de grabación, es la posibilidad de abrir el texto en la pantalla mientras se graba el audio. Para hacerlo usaremos el mismo icono o comandos que usaríamos para abrir una sesión en Hindenburg. Cuando hacemos clic en el icono de Abrir, aparece un menú que nos permite seleccionar un documento de texto para abrir en el programa. Al fondo aparecen opciones para filtrar el archivo según el tipo que estemos buscando. Por ejemplo, si queremos abrir un documento en Word o un EPUB, deberemos seleccionar esas opciones. Cuando abrimos el libro, el texto aparecerá en la ventana de Manuscrito. Ahora que has abierto el libro y el texto aparece en el manuscrito, ya puedes comenzar a grabar. Realmente no puede ser más fácil. Una vez que el texto está en el manuscrito, todo lo que necesitas hacer para grabar es armar la pista y a continuación presionar la tecla de flecha derecha. Es así de simple. Es realmente una sola tecla. Ahora podrás ver que según estoy grabando, aparecen en el archivo pequeños puntos en amarillo. Son los puntos de navegación. Estos puntos de navegación permiten la sincronización entre el texto del libro y el audio que estamos grabando. Mientras estoy grabando, esto es cuando la región está en rojo, tengo la capacidad de insertar puntos de navegación. Para hacerlo, todo lo que tengo que hacer es presionar la misma tecla que usé para comenzar la grabación, la tecla de flecha derecha. Ahora, si haces clic en una frase en el texto, se irá al punto de navegación correspondiente en el audio y viceversa. La verdad de grabar un libro es que comenzarás la grabación y la pararás porque se van a producir errores y será necesario regrabar. Esto es fácil de hacer. Cuando pares la grabación presionando la barra espaciadora, necesitarás buscar la frase en la que te equivocaste. Todo lo que necesitas hacer es insertar el playhead, es decir, la línea blanca, antes de la frase que tienes que regrabar. Después de hacerlo, simplemente presiona la tecla de flecha derecha, como hiciste antes, y ya sigue grabando. ¿Ves que Hindenburg no empieza a grabar como lo hizo antes, sino que está reproduciendo el audio grabado inmediatamente antes del error que queremos reemplazar? Eso es el pre-roll. Nos permite oír lo último que hemos grabado y que deseamos conservar. Eso nos hace más fácil grabar con el tono correcto y si lo hacemos así, unificando el tono con lo ya grabado, nos evitaremos tener que editar más tarde. En esta lección hemos visto cómo abrir un libro, la grabación, los puntos de navegación y la regrabación. Esperamos que te haya gustado esta lección y mantente informado para más. Por favor, dale me gusta y suscríbete al canal.